Un poco de lo que se está trabajando dentro del predio del Centro de Barrio. Como es de su conocimiento, están comenzando los cursos anuales dentro del Centro de Barrio, como en todas las demás instituciones. Tenemos una amplia gama de docentes. También tenemos profesionales de la salud nuevos, integrados a la carta de los que ya estaban. Les queríamos informar a toda la población y a los vecinos del barrio que tenemos médicos de Medicina General, la doctora María Celia Dos Santos, Carmen Cuadro y la doctora Claudia Suárez, que es médica familiar. Está el servicio de odontólogos, la doctora Sofía Pereira y Victoria Magallanes. También viene el pediatra, Marcos de los Santos. Como todos ustedes saben, él tiene una muy buena clientela de niños. Tenemos las especialistas, que serían Ana María Ferreira, la reumatóloga, y Gustavo Sánchez, como endocrinólogo. También está Luciana Bonfrisco, como endocrinóloga, y el doctor Zapater, como cardiólogo. Ahora comenzó nuevamente la doctora Beatriz Echenabucía, como dermatóloga. Digo, también está Estefanny Camp, como partera. Digo, hay una amplia variación de médicos y cualquier información lo pueden llamar. También está el número 463-45-458, que es el número del centro de barrio y de la policlínica también. Sí. También está la pedicura, Janet Ustra, y la psicóloga Nadia Correa. Digo, por cualquier información pueden llamar. También hay nutricionista, María Pintos, cualquier necesidad, están abiertas las puertas de la policlínica, como siempre, en doble horario, de 7 a 13 y de 13 a 18 horas. Agradecemos a la mesa ejecutiva del centro barrio, parte de la mesa que está integrando, darles la bienvenida, comentarles un poco de las actividades que se están realizando en el centro de barrio, que son a partir de los cursos, a partir de la parte de enfermería también, de la parte de un centro de distribución que tenemos, que es el hongo, que la comida viene del centro de barrio número 1, del comedor 54. Y los cursos que ya han comenzado, que tienen ya una existencia en el centro de barrio, como son los lunes y jueves, con el profesor Richard Rivarola, en la parte de artes marciales, higiene y diseño, con la profesora Verónica Méndez, que trabaja los martes y los jueves en la tarde, con corte y confesión, que es la profesora Rocío Boggio, que está los lunes a la mañana. Después tenemos una propuesta nueva, que es gimterapia con Evangelina Pintos, es algo parecido al Zumba, un poco más liviano que el Zumba, no es tan exigente, que eso también da clase los jueves y los viernes, ¿verdad? Y, bueno, también va a comenzar dentro de poco, que es lo que le queremos pedir a los docentes que quieran acercar el currículo para clases de peluquería, que está abierto a aquellos docentes que quieran dar clases, que acerquen el currículo al centro barrio y a las reuniones de la comisión, que, bueno, que ha cambiado las reuniones para los jueves, ¿verdad? También tenemos actividades deportivas y dentro de la Dirección de Deportes va a comenzar la profesora Janina Tambasco, tres días a la semana, después de la Patria Gaucha, y dentro de la Dirección General de Desarrollo Social hay una actividad de fisioterapia grupal, con la licenciada Porto, que esto viene de la Dirección General, va a ser los jueves de 4 a 5 de la tarde, 16 a 17, y es una gimnasia para personas adultas, mayores de 60 años, controlada por la fisioterapeuta, eso es importante dentro de la Dirección nuestra. Y también dentro de la Dirección de Deportes está planeado seguir un tiempo más la piscina del centro barrio. Y también dentro de la Dirección de Deportes tenemos actividades deportivas en la cancha multiuso, va a comenzar en breve fútbol femenino, los lunes y los viernes, de las 17 y 30 a las 21, y tres días a la semana, martes, miércoles y jueves, hay voleibol. También con el equipo de voleibol, el Cimarron, para adolescentes, entre 15 y 19 años. Eso en cuanto más o menos lo curso, ahora y dentro de la Intendencia, las actividades que tenemos a diario, con el trabajo con los funcionarios, el control, la limpieza, el cuidado, y lo que le pedimos a la sociedad, por favor, que cuide, porque lo poco que tenemos, muchas veces lo destruyen. Y bueno, a veces la gente viene a sentarse y no tiene un banco acorde para poder sentarse. Así que le pedimos eso a la población, que cuide, que controle, que en breve se embellecerá nuevamente el centro barrio. Es la propuesta del señor Intendente Esquerra para que sea un embellecimiento para el centro de barrio, para un proyecto que está ambicioso.